Miren señores, en esta ocasión yo quiero saludar la presencia de Angeli Altagracia y de su hijo Edwin Manuel Abreu. Son hermanos, sí, verdad. Lo que pasa es que digo su madre porque ella vino con su madre y son idénticas también. Bien, Angeli, Edwin, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo recuerdo que días atrás, hace como un mes o algo, ¿verdad? Sí, prácticamente sí, un mes y algo. Ella y su madre estuvieron por aquí presentándonos la situación por la que estaba atravesando el niño, la situación de salud que se está tratando todavía, pero que hicimos lo posible a través de ustedes. Entonces abrimos la línea telefónica, se aperturó como hemos acostumbrado muchas ocasiones en este espacio, gracias a Telenor, para que ustedes aportaran y que este jovencito pudiera tener su tratamiento asegurado en la primera etapa debido a la situación por la que él está padeciendo estomacal. Entonces, Edwin ha querido venir por aquí en estos momentos, agradecer a cada uno de ustedes y, bueno, conversar un poquito con nosotros. Edwin, buenas tardes, mi hijo. Primeramente, muy buenas tardes. Quiero darle las gracias a Dios. Primeramente, quiero darle las gracias a Dios y luego a ti por brindarnos este espacio. Luego a esas personas que pudieron, que cooperaron con su granito de arena para poder hacerme el estudio y luego la primera etapa del tratamiento. Mi nombre es Edwin, yo tengo 17 años de edad. Ahora mismo estoy haciendo trámites para inscribirme en la universidad. En un futuro quisiera llegar a ser abogado y también el sábado estuvimos haciéndole un llamado público al senador Franklin Romero por la vía de Amable y que también quisiera hacer el llamado por aquí para que, por favor, que nos acepte en su oficina. En estos momentos, luego ya de esa primera parte que ustedes tuvieron por aquí, Angelis, y se pudo cubrir el costo de esos medicamentos, de los estudios principalmente, de ese estudio que se le hizo costoso, gracias a muchas llamadas en ese momento se pudo realizar, pero el joven debe de seguir en tratamiento por la situación que le está pasando de salud. Entonces, ¿qué requieren ustedes en estos momentos? ¿Qué seguir pidiendo? Nosotros, como estaba diciendo Edwin, él necesita alimentación, porque ya pueden ver cómo está. Él es un niño de 17 años, ya para 18, tiene un peso de un niño de 8 años y la estatura. En los medicamentos, por ahora el médico le puso un tratamiento durante 15 días. No es fijo todavía, la enfermedad es para toda la vida, no tiene cura, pero Dios mediante, con el poder de Dios, sí se va a curar. Para los médicos no hay cura. El doctor no dijo que es una enfermedad... ¿Qué tipo de enfermedad? ¿Qué le han dicho si podemos...? Es intestinal, o sea, no es cáncer ni nada de eso. Es... La enfermedad se llama... Dios, se me quedará... Pero es... Es una enfermedad intestinal que, de acuerdo a los médicos, le perdurará por siempre a él, mientras la vida tenga. Es como una úlcera. Es como una úlcera, prácticamente. Sí. Entonces, para contrarrestar esto, mientras Edwin pueda... Mientras viva, que tenemos mucha esperanza, que dure muchos años, entonces necesita tener las condiciones dadas, los medicamentos, los alimentos... Entonces, por ende, él ha querido, aparte de venir a agradecer públicamente por aquella primera parte, ver, ¿verdad? Quien pueda padrinar durante un tiempo cada una de esas necesidades. Así que ahí está hecha, Edwin, usted mismo, y no solo al senador, a cualquiera que quiera ayudarlo. ¿Qué pedir en estos momentos? Una vez más, usted tiene, ¿verdad?, para que le hable ahí a las cámaras. ¿Sí? Es el momento de usted, pero que no solamente sea el senador, sino a todo aquel que quiera apoyarte en tu causa, que quiera patrocinarte por un tiempo, que diga, porque necesita alimentarse, necesita medicamentos. Entonces, alguien que pueda decir, bueno, nosotros lo asumiremos por un tiempo, y a partir de ahí en adelante, y así sucesivamente. ¿Qué puede usted decirle ahí? Bueno, que lo que no está... O sea, quiero dejar dicho que con lo que sea que se pueda aportar, es bastante agradecido. Porque ahora mismo, la que lleva más o menos el control de la casa de mi mamá, ahora mismo no está trabajando. Entonces, con lo que sea, en el fondo del corazón, de mi corazón, de la familia entera mía, es bien recibido y bien agradecido. Bueno, señores, el joven que hemos escuchado, un jovencito que tiene 17 años de edad, 17 años, debido al padecimiento por el que él está, valga la redundancia, padeciendo, lo ha limitado. Le ha impedido que pueda desarrollarse para un joven de su edad, le ha limitado con su crecimiento físico. Pero esto no lo detiene a él, porque tiene mucho deseo de seguir viviendo, de superación. Un teléfono donde se puedan comunicar con ustedes, donde lo puedan llamar. Se pueden comunicar al 849-854-7487. Repítalo, por favor. 849-854-7487. Bueno, pues a ustedes las gracias. Gracias, Edwin, por venir. Nos sentimos bien, el saber que te sientes un poquito mejor. Y que ha venido justamente para agradecerle a todos aquellos que te tendieron la mano y que sabemos que alguien llegará. Dios a nadie le falta. Y esa mano amiga bendita llegará donde ti. Bueno, así es que vemos imágenes en los momentos, ¿verdad? En los que tú, en tu humilde vivienda, como para contrarrestar tu padecimiento. Te gusta la lectura, todo esto. Así que ahí está. Bueno. En el llamado que le hicimos al senador Franklin Romero, me acuerdo que le pedíamos una nevera y una estufa, porque la que se ve ahí se ve un poco... Oh, Dios, miren, yo necesito, yo necesito para comenzar a ayudar a Edwin y a su mamá. Miren esto, en las condiciones en que viven son condiciones muy precarias. En la comunidad del cercado. Yo necesito que alguien, por favor, quien pueda, yo sé que hay gente buena, quien lo pueda ayudar o con una estufa o con una nevera. ¿Quién podría? Esa es la estufa por la que ellos están utilizando. Llame ahora mismo al teléfono, si es posible. ¿Quién puede donarnos una estufa? ¿O quién pueda donarnos una nevera? ¿Dónde están los candidatos políticos? ¿Dónde está la gente? Que necesito que en estos momentos me expresen ese sentir y esa sensibilidad humana. Aquí hay mucha gente que tiene mucho dinero, de por Dios. Necesito una estufa para esa familia o necesito una nevera. Buenas tardes. Buenas tardes. Dejo la llamadita. Baja su televisor, por favor. Buenas tardes. Ahora me cortó el teléfono. No, le escucho, le escucho. No, le escucho, le escucho. No, le escucho, le escucho. ¿Aló? Sí, le escucho. ¿Aló? Lo escucho, adelante. ¿Aló? La escucho. ¿Aló? La escucho. Llámame a mi teléfono personal, anótelo, por favor. Por favor, 849-919-6553. Quien quiera aportar en esta causa o con una estufa o con la nevera también, por favor. O un comerciante. Aquí hay gente buena, gente que conocemos, que son muy desprendidas. Y que para ellos eso es, incluso hay gente que anónima, anónimo lo hacen. Llámeme. Aquí está la primera llamada. Vamos a recibir esta llamadita. Ojalá que tenga yo la estufa aquí o la nevera. Buenas tardes. Buenas tardes, Vladi. Sí, ¿quién me habla? Vladi, le habla Camilo. Dile a ellos que ellos saben, ellos saben quién es Camilo. Dale el número mío para que ellos me escriban por WhatsApp, para que me anoten la medicina, la medicina que ellos usan. Dile que a mí es Camilo. ¿Ustedes saben quién es Camilo? ¿Usted sabe cuál es Camilo? Bueno, pues le voy a anotar, anoten el número de Camilo. Dilele Camilo, el proyecto es de los solar ahí en el cercano. Muy bien, muy bien. Le daré su teléfono. Bendiciones, Camilo. Usted asume parte de la medicina. Muy bien. Dile que me lo van a dejar que yo le voy a conseguir la medicina aparte de ella. Bendiciones. Que Dios me lo bendiga. Que Dios me lo bendiga. Un corazón grandote de Camilo. Pero necesito la estufa. Buenas tardes. Buenas tardes. La voy a recibir esta llamada. Voy a recibir esta llamada y lo voy a... ¿Lo puedo sacar al aire, mi señor? ¿Lo puedo sacar al aire, mi señor? Bueno, esta llamada es una llamada muy importante para nosotros porque es una persona de un corazón grandote y tiene un corazón tan grande que no quiere que lo saque al aire. Prefiere quedarse en el anonimato. Mi señor, ¿qué asumimos? Ellos... Ya usted ve las condiciones de... De la estufa, yo la voy a asumir. Bendiciones para usted. Que Dios me lo bendiga. Gracias, gracias. Igualmente a usted. Grandotote, cuando este señor me habla y me llama por aquí... Miren, señores, yo me lleno de... ¿Qué le digo? De mucha nostalgia porque... Y es un hombre grandote. En el comercio es un ícono de este pueblo. Tenemos la estufa. Me hace falta la nevera. Tenemos la estufa. Me hace falta la nevera. Se me fue. Buenas tardes. Que me llame 849-919-6553. Necesito una nevera, señores. No tiene que ser una nevera. No, necesito una nevera que ellos puedan, ¿verdad? Para que esté tranquilo este niño. Ya tengo la estufa, tenemos medicamentos y me hace falta la nevera. Buenas tardes. ¿Quién me habla? Calla. ¿Quién? Te ayudo para que nos den el número... Para que nos den el número de las personas. Para enviarle una ayuda. Ah, para enviarle una ayuda económica o de medicamentos. Sí, económica. Económica, muy bien. Denme el teléfono. Denle el teléfono donde yo pueda comunicarse con usted. Denme el número. 849. 849. Anote el teléfono. 849. 8-5-4. 7-4-8-7. 7-4-8-7. 7-4-8-7. Gracias. Gracias a usted por su corazón grandote. Mire, yo me voy al corte comercial y yo quiero, antes de irme, recibir una llamada y que alguien me diga, Vladi, asumimos la nevera de esa familia, ¿eh? Porque él necesita tener condiciones, este muchacho de 17 años, que esta enfermedad ha intentado acabar con su vida, pero él tiene un corazón grandote, mucho deseo de seguir viviendo y lo ha motivado. Mírenlo aquí. Vámonos al corte comercial, al regreso, muchas, muchas cosas más. Espero conseguir en este transcurso también esa nevera. Recuerde que esta es la fuerza informativa, sobre todo.